¡Hola familia! ¡Bienvenidos a... ¡Family Tube! En el vídeo de hoy, chicos, no hay ruido, que Mikel y Leo no saben nada, pero tenemos que apretar al botón. ¿A ver? Sí, a este botoncito. ¿Le vas a dar? Sí. ¿Estás preparada? ¡Hombre! ¡A la tres! ¡Una, dos! ¿Seguro? ¡Sí, sí, sí! ¡Y tres! ¡A la dos y tres! ¡Wow! ¡Esto sí, mamá! ¡Esto les va a gustar, eh! ¡Tenemos que darle la sorpresa! Bueno, vamos a darle la sorpresa a los chicos. Venga, no saben nada, vamos a picarle. Y hay alguna sorpresilla más, eh. Esto no acaba aquí. Pero poco a poco. Tenemos una sorpresa, salir. ¿Qué sorpresa? Vení, vení. ¿Salir? Cuidado. ¿Dónde? A ver, nos habéis cerrado todas las persianas. Vale, ya sé lo que es. Te he escuchado hablar con Indira. Nos vamos con un autocaravana con Indira, ¿verdad? ¡Wow! ¡Ay, qué pesados son, de verdad! ¿Qué tío o qué? De verdad es que se hacen grandes y ya no hay manera de ver. ¡Qué bueno que soy! ¿A qué te he dicho algo de un coche? Sí, me has dicho algo de un coche. ¡Soy buenísimo! Según intentando la sorpresa. Se ha montado su película porque dice con Indira. ¡Soy muy bueno! ¡Vámonos de vacaciones! ¡Nos vamos solos! Sí. Abre ahí. A ver si puede. A ver, vamos a verla. Yo no la he visto tampoco, eh. No la hemos visto todavía, eh. Caravana Tour. Brunito, ¿qué es esto? Es una caravana muy chula. ¿Una caravana? Bueno, chicos, pues ¿qué os parece? ¡Hola! Vamos a encender por aquí. A ver, que no... Eso es lo que yo la rompo siempre, ¿no? Lo tocaré. ¿Vale? Tenemos luz. Hay luces, pero no... Y la papa. Una mesa. Ella tiene su sitio. Bueno, nada que se caiga, ¿no, Leo? Que el otro se caía, eh. Bueno, sí. Es un poquito más antigua que la otra, pero bueno. Aquí hay una cama. Ay, mira, tenemos un horno y todo. Sí, hay un horno. Qué gracioso. Amá, tiene dos camas ahí. Tenemos dos camas aquí. Hay uno. Y arriba hay otra. Y aquí el lavabo. Y el baño. No nos perdamos en el baño, eh. Cuidado, porque es tan grande. Bueno, no está mal. En el otro, en la puerta del baño se abría y se encerraba cada dos por tres. Ah, sí, se abría y se encerraba cada dos por tres. Aquí tenemos la ducha. Y bueno, chicos, vamos a llenarla de tractos y nos vamos, ¿no? ¿A dónde nos vamos? Ah, eso es otra sorpresa. Vamos. Otra camarada allí. Ahí está la cara del Tiago, ¿verdad? Sí, ya la ha visto. Dice, otra camarada allí. Ya la ha liado. Qué bueno que eres. Qué bueno que eres. El Brunito lo ha visto de lejos. Sorpresa la justa. Están ahí aparcados lejos para que no lo vean. ¿Dónde va? Un, dos. Un, dos, un, dos. Ahí hay otra camarada. Hay otra camarada aquí. ¡Sorpresa! 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 ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Estoy súper emocionada con mi nueva casa. ¡Me encanta! Mira, aquí te... ¡Me encanta! Una cama aquí, otra aquí. Aquí a ver, el Tiago, aquí mi padre y mi madre y yo en la grande. Ya están llenando aquí la despensa, ¿no? Sí, claro, claro. Ya nos hemos mudado. Estamos, vamos, como en nuestra casa. Y tu mesa es más grande, ¿eh? Mira, doble mesa. Aquí nos pondremos los nueve a comer. Los nueve tenemos que sentarnos aquí. Claro. Estos dos. Pues nada. ¡Vamos a la aventura! ¿Pero dónde vamos? ¡Ah! De vacaciones. ¡Vámonos! ¡Ay, que horreta! ¡Va a vivir! ¡Mira emoción! ¡Nos vamos hasta la fría! Venga, cargad, que si no nos llegamos, que tenemos 10 horas de camino. ¡10 horas! Sí, como si nos fuéramos ahora, Jacó. ¡No me quedo en casa! Ya si ya sois vosotros. Ya queda poco, ¿eh? Que queda poco, mamá. Es que a ver. Como siempre. Es que somos muchos. De esto te lo dan pelado. Pero que una cámara tenemos ya llena de trastos. Pero es que esto te lo dan solo con la sábana bajera, nada más. Entonces tenemos que poner las cosas. Mira, los muebles vacíos. ¿Qué pasa? Vale, nada. Mamá, que ya está cargándolo todo. Claro, la que venga. La sartén. Toma. No, no he hecho nada. No he hecho nada. La sartén aquí. ¿De dónde vas con más trastos? La sartén. Yo le he dicho que se han vuelto locas. ¿Pero esto de dónde es? ¿Esto es para mí también? Sí. Anda, Dani, toma. ¿Supervivencia? Un walkie. A ver, enchegalo a ver si funciona. ¿Cómo? Mirar, sobre todo. ¿Qué es eso? Pasa, pasa. Uy, 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 eso sí. A ver, ¿cómo va esto? Pues va a volver y le vamos a probar a ver si funciona. Leo, ¿me recibes? ¡No! Sí, que no me recibes. Pero voy a probar otra vez. Leo, Leo, ¿me recibes ahora? ¡No! No, aún no me recibes. Leo, dime si me recibes. ¡Dime! Ahora, ahora sí me recibes. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, pues entonces ya va. Nada, ¿qué? Son nuevos, tienen un año y se usaron una vez y ahora no van. Y me parece que son las baterías que se han estropeado. ¿Nuevos? ¿Un año? Bueno, son nuevos, se han usado una vez. Un año. Es que vaya, también. Hay que... Estos hilan finitos, ¿eh? ¿Eh? ¡Vete a tu casa ya! Perdón, perdón. Bueno, bueno, miradla y mira lo que ha traído, ¿vale? O sea, hasta para ahí. Pero si alguien ha metido ahí un mocho y un... Claro, porque no traen escobanidad. Ah, bueno, que se metían aquí, ¿eh? Escova sí que había. Bueno, ¿qué hace aquí todo el mundo? Vámonos ya, que tenemos 10 horas. ¡Venga, va! ¡Venga! ¿Qué pasa aquí, papá? Ah, ya está. Arreglado. La freno de mano. A ver, ¿tú qué haces aquí? Nos vamos ya, ¿no? Sí, ¿y papá qué? Da igual, tiramos. Yo puedo conducir esto. Papá, es que hemos dado... ¿Cuántos metros de casa? ¿20 metros? Menos. Y ya ha tenido que hacer una parada. Es que de verdad. Hola, ¿cómo va? Y mira, tenemos aquí a unos visitantes. Unos cerditos que van de viaje también. Chicos, ¿cómo va? Tenemos en la otra furgo a Indira. Con el walkie, a ver qué nos cuenta. Ya vamos en carretera. Y ahora, bueno, nos quedan 9 horas 37. No queda mucho, ¿verdad? ¿Cómo vais? Bien. ¿Os vais a dormir o qué? Yo creo que sabéis que son muchas horas ya. Y os estáis mentalizando, ¿eh? ¿Y Brunito, cómo va? Bien, no me dices en mi móvil. Es que no me deja móvil. Bueno, muy bien. ¿Y tú, papá, cómo vas? Bien, bien. Nada, son horas ahí de ruta. Esto es como ir en una nave espacial cruzando por el espacio. Pues nada, a ver, dándole ahí. Y te quedan unas horas. Anda y duérmete un poquito. Esta gente, adelanta, adelanta si quieres. ¡Ven prisa! ¿Qué, Brunito, cómo va? Bien. ¿Qué haces? ¿Estás viendo vídeos? ¿Me da ya mi móvil? No. Vale, ahí tenemos un coche que viene de cara. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Pero qué hace ese coche? ¡Qué susto para él! No quiero bajarme. Baja tú. ¿Qué pasa, papá? Esto no me gusta. Es la parte que menos me gusta de los viajes. Esto está subiendo mucho. ¡Ay, tacañón! A ver, aquí ha cabido... ¡Uuuh! ¡80 con 47! Vale, vamos a ver a los vecinos cuánto les cuesta. Que vayan pagando ellos. Dile el número, el 11. No seas cacaño, ¿eh? No me empieces el viaje. Es que me he dejado la cartera en casa. Y ahora no vamos a volver. Estamos lejos. Dani, ¿qué dice tu amigo que se ha olvidado la cartera? Que vayas pagando tú. ¡Ostras! ¿Y a quién le toca sacrificarse? Tiago, te quedas aquí. Nos vamos. Oye. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esto te sale más barato? Es la mitad, el suyo. ¿Pero cuánto tenías tú de depósito? H2O he puesto. ¿Eh? A ver lo que le has puesto. He echado agua. He echado mitad de agua y mitad de agua. La de gasoil. Y el agua gratis, ¿no? Claro, no se me había ocurrido. Voy un momento a la... Ahora vengo. Ven aquí, ven aquí. Que hay que ir a pagar. Uy, uy, uy. Esto está todo tapado. Ya está, no te preocupes. He pagado yo. Un día tenemos que seguir comiendo en la gasolinera, ¿no? Es que lo quieres todo, de verdad, ¿eh? Más venga, abajo. Mira, piensa en el helado. Bueno, no pagamos hotel. Tenemos la casa rodante. Somos caracoles. No sé yo si el cálculo me va a salir, ¿eh? Papá Gorila, paramos en el burger. Sí, el burger. Te va a dar un infarto este hombre. ¿Cómo que comer fuera? Sí, hemos traído comida. Venimos en autocaravana para comer de comida que hacemos nosotros. No. No gastar dinero en comida. El burger. Un burger. Ya que estamos, papá. Son muchas horas de viaje. A ver, ¿entonces qué sentido tiene venir en caravana si tenés tu comida y luego vas a ir a un restaurante? ¿Y tú qué? ¿Tú dónde quieres ir, Bruno? A tener una amoresía. A la amoresía, papá. Venga. Papá, que te has tomado en serio lo del tacaño, que te dejan la cartera. Pero dónde vas. La cartera, ¿te? Ay, qué cabeza la mía, que me la dejaba. Ay, de verdad. Vamos, chicos. ¿Qué? ¿Vais bien? Perfecto. ¿Cuánto parece que llevamos ya? Pues casi dos días. ¿Cuánto llevamos? Una, dos horas. Una hora y algo, ¿no? Madre mía, no llegamos nunca. Te aprovecho, chicos. Gracias. A ver dónde nos llevan estos chalados. Estos chalados. ¿Dónde creéis que vamos? Yo ya lo sé. ¿Sí? Sí. ¿Lo sabes? ¿A dónde? A Francia. ¿A Francia? ¿Ya se han enterado? ¿Sabes que vamos a Francia? Bueno, pues vamos camino de Francia. Es que yo tenía muchas ganas de ir a ver la Torre Eiffel. A ver que es que no hay otra. Teníais ganas de un viajecito romántico, ¿no? A la ciudad del amor. Claro, es que acaba de pasar San Valentín. Es el viaje del amor. Bon amor, bon amor. Romántico, en pareja. Sí, sobre todo. En pareja, sobre todo. Sí. Y sin hacer nada, sin limpiar nada, ni cocinar, ¿no? Hombre, hemos traído una autocaravana, que hay que mantenerla, ¿eh? Hay que mantenerla. Por eso. Muy bien, hemos hecho una parada para comer y ya volvemos a estar en carretera. Ocho horas, treinta y nueve minutos. Nos queda un poquito, ¿eh? Aquí. Así que vamos. Mamá, ¿cuánto falta? Tranqui, que pronto llegamos. Papá. Pero el otro me va a pagar. Chicos, ya estamos en Francia. Bueno, hemos hecho un cambio. Miquel se ha ido con Hanna a la otra autocaravana y Tiago se ha venido con nosotros un ratito. ¿Qué pasa? 32 euros el peaje. ¿Para qué vamos a una autocaravana y al final? Tiene que pagar por todo también. No sale a cuenta esto. Otro peaje. ¿33 con 80? ¿Pero esto qué es? Ya te he pesado ir en coche tanto rato. ¡Uy, no, papá! Esto no para de tragar. Otro depósito, qué ruina. ¿10 euros? ¿10 euros? 45 litros. Aguanta la cámara que me duele el riñón. Nos volvemos, ¿eh? ¿Dani? 100 con 52. ¿Qué miras, papá? Yo creo que hay una fuga aquí. ¿Seguro? Hombre, no puede ser que esto consuma tanto. Papá gorila, no te quejes que la tuya consume menos. Mira, la nuestra... Vale. 100 con 52. 48 litros. Vale, nosotros 45 litros. 4 litros menos. Puede ser que el depósito... No, claro, hemos echado lo mismo. Lo mismo, el mismo trayecto. ¿El mismo trayecto? Bueno. Esta es el motor más moderno. No, porque hago una conducción más ecológica. Te pilla el rebufo. Va detrás. Iba rebufo. Iba rebufo. Iba rebufo. Ahora entiendo. Ve tu primero, ve tu primero. Ya, ya. Ahorra gasolina. No, no, no. Pegáis todavía. A un metro. A un metro estaba a mí. Hago rebufo y ahorro gasolina. Tacaño extremo en Francia. Esto de ir oliéndole los gases al que va adelante es una tontería. No lo hagáis. Hola, hola, patatas. Ya hemos llegado al camping. Bien. Muy bien, Dani, aparcado. Ya hemos llegado, papá. La torre Iferl me parece un poco pequeña, ¿no? Y macachondeo. Bueno, estás de piedra. Ah. Y la real, ¿dónde está? ¿Estás detrás? Es una sorpresa. Bueno, con el giro ya está. Bueno, hemos parado para merendar. Tenemos todavía 5 horas más hasta el destino. Qué sorpresa, ahora lo veréis. Eh, ¿venís a comer tarta de queso? ¿Vamos a comer tarta de queso que la ha hecho Indira? Venga, vamos. Vamos a su casa. ¿Vamos a su queso? Ja, ja, mira. Es un post-track. Hola. Hola, una de cacaolac. Venga, pasadlo delante. Gracias. Eh, eh, eh. Padrán. Una hamburguesa con patata. La Jana está loca. Esa que ya da allí, la Jana. Qué más, ni siquiera la veo. Que sí, que sí, está allá a lo lejos. Hemos perdido a Jana. Se ha vuelto Heidi, se ha ido por ahí. ¿Quién está? ¡Handy! ¡Oh! ¡Qué pintada! A comer tarta de queso en mi casa. En mi casa. Autocaravana. Hemos venido a casa de los vecinos a merendar. ¿Qué, Jana? ¿Cómo ha ido el viaje, la excursión? Sí, he ido a explorar un momento. ¡Oh! ¡Qué pinta, eh! Venga, que nos vamos, conduzco yo. ¿Alguien quiere? Sí, sí. ¿Vos? Pa' mí. Pero venga, vámonos, que nos quedan cinco horas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡De verdad, hija! ¡Vamos! ¿No oléis raro aquí? ¿Sí? ¡Claro! ¡Alguien ha dejado la puerta del lavabo abierta! ¡Vamos, va! ¡Sentaros! ¡Ponernos el cinturón, que nos vamos! ¿Qué pasa aquí? Nada. A ver, cinco horas. Da tiempo para cinco partidas. Pero jugando al Monopoly y viendo la tablet, pero... ¡Sí, el Leo! ¡El Leo! ¿Pero qué hacen estos? ¿Vamos o no vamos? Nada, que quieren ir en los protocaravanas jugando al Monopoly. ¡Venga, va! ¡Venga, el cinturón! ¡Venga, va! ¡Que tenemos cinco horas! Papá, ¿has escuchado ese ruido? ¿Eh? ¿El ruido? Sí, Brulito está en su silla y no hay nadie más. Habrá algo suelto en el lavabo, no te preocupes. ¡Vámonos, va! ¡Vamos, venga! ¡Hala, otro peaje! ¿Y cuánto es, papá? ¿Es justo? Un ticket de estos de regalo. Un cromo. ¿Ah, gratis? Sí, gratis para un rato. Bueno, y otra vez estamos aquí. Esto no sé qué pasa, tiene muy poca autonomía, no llega a 400 kilómetros y aquí en Francia, las gasolineras, por lo menos en la autopista que vamos, están muy alejadas y no nos fiamos de apurar el depósito. Se me había encendido ya la reserva, macho. Pero a ti y tú consumes más todavía. Mira esto. ¡El rebufo! ¡El rebufo! Se nota, se nota, el rebufo. ¡Hala! 94 papazos más. ¡Venga, a gastar dinero! A ver qué se aproxima más. Eh, 115. Yo digo 110. ¿Qué pasa aquí? ¡Hola! Yo aquí probando el baño, a ver cómo va. Tú estás en tu nueva casa, adaptándote. ¡Oh, por mí estás aquí! ¿Quién ha ganado el Monopoly? Nadie, porque nos hemos dormido todos. ¡Madre mía, aquí todos durmiendo! ¡A ver si quepo! ¿Ya ha hecho gasolina? ¿Sí? ¡Espera, eh! ¡Eh, je, je! A ver... Espérate que luego salgas de ahí. ¡Ah, dormina! ¡Ah, guay! ¡Sí! El Dani lo va a tener mal. Espérate, que ya ha echado gasolina. 110. Espera, no, vamos a ser justos. Aún le he caído un poquito más, vamos a ser justos. Pero poco, mira, está saltando. Bueno, en 310 y 115. Ha ganado, ha ganado. Vale, faltan dos horas para llegar al destino. Ya os diremos a ver dónde vamos. Intentar adivinarlo en los comentarios. Algunos ya lo habréis adivinado. París, en autocaravana. Desde Barcelona tenemos 10 horas. A ver si más o menos atáis cabos. Ahora vamos a cenar en casa de Indira. Esta noche tenemos tortilla de patata, jamón con melón y embutido. Veniros a cenar. Vamos para allí. Voy a buscar a Jessica ya, a Brunito. Vale, mamá, vamos para casa de Indira, que nos esperan para cenar. Vale, vale, un momento, que tengo que llevar la bebida. ¿Quieres ir a casa de Indira a cenar? Sí. Vale, papá, agua y zumo para beber. Vamos, va. ¿Y ese ruido? No sé. Yo no abro ahí, ¿eh? Ha venido del lavabo. Habrá caído algo. Abre tú, a ver. Ahí tenían la escoba y... El anillo no está. Bueno, ya no será nada. ¿Qué pasa, papá? ¿Di algo? Vamos a comer a casa de Indira. Va, despacito. No hagamos ruido. ¿Tienes que haber asustado? Vamos, no te preocupes. ¡El anillo! Pero, pero, papá. ¡El anillo, el anillo! ¡Vámonos, corre, corre, corre! ¿Pero qué pasa, papá? Cierra la puerta, cierra la puerta. No, si tiene frío, dímelo. ¡Que había un zombi en el lavabo! ¿Cómo? ¿Un zombi? Mira, Indira, qué tortilla de patatas más buena está haciendo. Muy bien, Indira. ¡Un zombi! ¿Que hay un zombi en nuestra autocaravana? Pues yo me quedo aquí. Pues yo creo que aquí caemos todos. Nos vamos a tener que apañar aquí, ¿eh? Yo allí no vuelvo. ¿Cómo que no volvemos? ¿Qué he dejado la fianza de la autocaravana? Que no la podemos perder. Que no me lo he quitado la fianza, el dinerillo. ¡Quédate, callo! ¿Pero qué pasa, Guilla? Que se pegaba la satén que ha traído. Ahora al mechero no le funciona. No funciona. Y el gas se apaga todo el rato. Y el gas se apaga, o sea, un éxito en nuestra línea, vamos. Vamos. Bueno, algo tenía que salir mal. Bueno, teníamos pan con tomate y jamón, ¿no? Venga, va. A ver, chicos, vamos a cenar. ¿Sabéis dónde vamos? Porque nos quedan dos horas para llegar. ¿Dónde? ¿A París? A París. No. Es que no quiero decirlo para no cagarla. Venga, a ver si lo sabes. A Disney, ¿no? ¡Sí! ¡No vamos a Disney! ¿Queréis ir a Disney o no queréis ir a Disney? Porque yo sí. Claro que sí. Pues nos vamos a Disney. Adiós, me vuelvo andando. Oye, este va de grande. Venga, ya me voy a llevar. ¡Me lo explico! ¡Hombre! ¡Ale, Steve! Me parece que aquí lo de Disney le hace más ilusión a los mayores que a los niños. Le hace más ilusión a los mayores que a los... ¿En serio que no queréis ir a Disney? Sí, sí. Papá, ¿dónde vas? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Ahora, pues, ya está calmo. Vale, ya está. No os preocupéis. Solucionado. Papá, ¿cómo vamos a dormir ahí con el zombie? ¿Y si se escapa? ¿Qué? ¿Y si se va a escapar? Si has puesto cuatro trozos de cinta y hasta... ¿Y cómo vamos a ir al baño? Nada, nada. Es lo que hay. Yo la fianza de la autocaravana no la pierdo. Esta autocaravana ha salido de un sitio y va a volver a ese sitio con el zombie o sin el zombie. Venga, vamos. Que nos faltan dos horas. ¡Otro peaje más! Venga, vamos a meter la tarjetita de la suerte. A ver cuánto nos toca. No puede ser. ¿Qué pasa? 107 pavos. El peaje más caro que hemos pagado en la vida. No vengáis a Disney. Venid en avión y os quedáis en un hotelito. Yo creo que es mejor. Hemos llegado. Hemos llegado al hotel, ¿no? Las dos y media de la mañana. Papá, pero no te pongas así. Somos los terceros. Los terceros en la cola. Por la noche cierran el parking de caravanas y hay que esperar aquí para entrar por la mañana. Así, pero podemos parar aquí a un lateral y nada, y esperar. Y por la mañana vamos a dormir y por la mañana nos despertamos. Los vecinos han parado aquí. ¡Hemos conseguido! Solo hemos tardado un día entero. Esto sí que es un 24 horas en la carretera. Vamos a cerrar por aquí. Y esto también se cierra por aquí. Bueno, familias, lo dicho, nos vamos a dormir. Que estamos muy cansados. Mañana al parque de Disney. No lo perdáis. Hasta mañana. Adiós. Adiós.